hola hola jardineras muchas bendiciones miren me encuentro en un hermoso jardín el jardín de la amiga Isabel vamos a empezar amigas por la parte de afuera miren toda esta belleza primero vamos a saludar a la amiga amiga Isabel cómo le va muy bien gracias a dios esto está bueno yo muy contenta y muy agradecida de estar aquí visitando su hermoso jardín para compartirles a las amigas jardineras están muy bellas esas plantas amiga precioso esto este trabajo lo hace usted misma el de la el de los neumáticos trabajo que le hace la amiga ella dice que le la vira a la llanta la vida y le hace ese ese diseño y miren cómo están las aislas si me olvido acá me acuerdo amigas como que llaman este amor de un rato verdad amor y y con el sol bien fuerte mis queridas jardineras pero vean cómo se ve así de la parte de afuera ya nos vamos a la parte de adentro del jardín para compartirles a ustedes amigas todas estas belleza que tiene la amiga Isabel miren en neumáticos amigas vean a esta belleza de corona de cristo preciosas ahí acompañados con neumáticos miren vean estos colores amigas estos quedan de la parte de adentro pues se ve así porque ellas miran por el sol islas rosas alegría preciosas mis queridas jardineras miren los geranios les enseño en esta parte de acá porque por el lado de adentro no se ven así vean estos colores precioso todo color de geranios amigas ya nos vamos a la parte de adentro de las jardineras y miren a esta preciosura bueno esto se ve por fuera vámonos por la parte de adentro miren ahí amigas ya nos vamos por la parte de adentro para que se vea ay amiga Isabel esta esta alegría peregrina le llaman verdad una belleza amigas súper súper grande la la flor vámonos adentro amiga y esta chabelita de este color morado precioso amigos nuevos suscríbanse en aquí compartiéndolo lo que les gusta a ustedes muchas plantas amigas el hecho que no deben de faltar en ningún jardín ay preciosa esta plantita aquí con esas flores por aquí la amiga Isabel tiene cuna de Moisés vean esta otra planta aglaunema ahorita mi amiga hemos conversado demasiado mi amiga está callada jajaja no quiere hablar mucho mi amiga diga está agotada la conversa que está está agotando mucho sol el sol la calor ajá el sol eso es así es amiga ustedes como se llama no están en plena floración no no están recién empezando están empezando sí es que a algunos ya les pasa la floración porque ellas están coloridas temporadas vuelven y quedan sin nada antes aquí gracias a Dios todavía tienen ajá sí claro ellas tienen su temporada como dice la amiga porque tiempos que están bien florecidas tiempos que dejan de de florecer pero igual ellas siguen siendo bellas vamos a pasear por acá miren esta belleza amiga rosa mini pero miren el color precioso acá en rojo muy hermosa calatea cunas de Moisés miren la amiga aquí le da semisombra no amiga le da semisombra están preciosas miren este anturio no está florecido pero está bonito las hojas una palma areca que embellece el jardín miren la amiga tiene aquí la colección de anturios pero no está florecido amigas por allá hay coronas de espinas veraneras gracias amiga que me da el espacio aquí miren esta isora preciosa esta isora miren veraneras amiga que ya le están pasando la floración pero todavía están bellas coronas de espinas por aquí más de cerca tenemos el anturio ahí está la veranera esa veranera de color blanco ahí está preciosa amigas el sol está súper fuerte amigas pero aquí compartiéndoles toda esta belleza para que ustedes se deleiten queridas jardineras miren esta monedita está bien bonita moneda y esta otra planta preciosa que se me fue el nombre por aquí en este lado hay sansevieria la cilíndrica begonias y así se ve por aquí miren plantas enredaderas amigas esta begonia si su preciosa y este hermoso el hecho súper que grande ve precioso bien grande vamos a seguir compartiéndoles por acá mis amigas y estos anturio amigas están recién cambiado el sustrato que sustrato le usaste le puse lo que es palitos viejos con estofitas de coco y hojitas secas de guavo y un poquito de cascaritas de arroz con tierritas de piel le revolvió todo eso para que se pongan hermosos precioso amiga les trae solamente a regalar a mi amiga esta planta hermosa que me gusta me imaginé que la amiga no la tenía y se la viene trayendo en verdad no la ha tenido no? miren en semisombra la puede tener amiga son preciosas a ver por aquí hay plantas colgantes como es la lágrima de niño hermoso miren y esta corona de espina corona de cristo como le dicen miren el color color amarillo según dice la amiga que la esta que recuperando de una amiga de una amiga pero ya la tiene ahí dice en bakia preciosa y vamos miren este es el potus neon amiga preciosos los colores y vamos por este lado precioso el color de este anturio rosado allá hay una mini precioso si miren estas begonias amiga preciosa miren el color esta otra churoncita yo le digo la begonia de churitos miren estas bellezas de petunias amiga hermoso los colores chabelita color negro vamos vamos despacito para no marear los amigos amigas jardineras y vamos por este lado donde están los geranios amiga y a los geranios amiga que sustrato le pone usted a ella simplemente la estoy poniendo lo que es el la tierra de sembrado de guau tierrita de ojitas descompuestas no y miren como esta precioso nada mas y aquí donde les da el solcito miren estos colores hermosos miren estos colores hermosos a mi no me quieren los geranios amiga les cuento no me quieren no les atino todavía años yo con la jardineria y no me dan miren estos colores amiga hermoso uy este rojo pasión precioso miren esta rosa hermosa bellos estos colores esto que les enseñaba del lado de afuera amigas miren este geranio hermoso esos colores miren este rosadito también diferente color rojo ajá o no a diferencia de las de las florcitas miren este color de corona de cristo hermoso parece un dulce y vamos por aquí por aquí hay bromelia no va a florecer la bromelia todas estas todas estas bellezas miren esta plantita me ha gustado parece sencilla pero es hermosa para hacer como como para rellenar unas plantas una maceta y por ahí una la unema roja hermoso por ahí begonias uy esta esta preciosa como llama esta amiga eso le dicen la verbenita a verbena de estos hay algunos colores verdad esta es en rojo hermoso y por aquí esta de aquí como llama no sé la verdad como se llama no sabe como se llama pero preciosos los colores esa tengo el blanco y ese color este color precioso como ve cuál es la blanca ah por aquí está la blanca pero no ha florecido no por aquí hay una alondra alondra de color blanco preciosísima amigas miren miren esta belleza una flor pero tan enorme grande zambita parece un como un ramo de novia ese es geran no pomo o crisantel y así se ve por aquí y mi amiga que está media tímida como que no el sol la tiene miren se ve clarito amigas el sol nos tiene aquí bajoneadas a mis amigas y miren ese color ay no pues si se ve precioso esos colores ahí blanco ese rosado y el lila más morado que lila amigas más morado sí bien bonito vámonos por el otro lado amigas vamos aquí retrocediendo para que vean cómo se ve aquí el jardín ay miren el cacho me está tocando amigas porque él también quiere salir miren el cuerno de arce me estaba jalando como mírame mírame enséñame exíbeme precioso y hay otro lecho en un tronquito ay acá también me está haciendo del ojo esta bella muñeca con esta cabellera miren amigas preciosa ay dios mío parece un afro linda linda así mis amigas ingénense no desperdicien la espoma háganle sus ojitos y miren cómo embellecen al jardín amigas muy creativas esa cabellera preciosa y bajamos por aquí vean vean esta belleza cómo se llama esta amiga le dicen el perrito pero hay que tener otro nombre científico verdad pero una belleza una belleza preciosos calanchoes muy bonito rosado amarillo todos los colores esta también y de otra y por aquí miren alegrías que no deben de faltar en ningún jardín porque ellas son bien bondadosas no amigas se dan nomás se dan miren la amiga Isabel cuenta que este tronco este palo para el próximo video lo va a tener de que es que le va a poner amigas amarrar la las orquídeas terrestres están las orquídeas esas de las orquídeas que se prenden en los palos bueno para el próximo video que visitemos a la amiga nos va a tener ese esa hermosa hermoso trabajo jardinero miren los helechos amigas bueno nos vamos por este lado y regresamos por el otro lado les quiero enseñar la colección de epixia que tiene la amiga Isabel todas estas bellezas miren colgantes las tiene en la pared y tiene colgadas amigas con diferentes diseños de hojas como pueden darse cuenta diferentes diseños de hojas diferentes colores de flores vamos a treparnos por aquí arriba ya no me caí amigas ya no me caí le pegué una trepadita amigas acá miren todos por ustedes amigas para poderles indicar de más cerca miren esta belleza las hojas preciosas y vean como se ve de acá amigas preciosísima la amiga no desperdicia nada miren está el más pequeño todavía no voy a bajar ajá toda pequeña poma le hace maceta no y miren como se ve por ahí escuchan los pajaritos porque la amiga tiene pajaritos tiene como es loritos miren esta pixia de dos colores la flor hermoso hermosísimo por aquí hay begonias la chavalita miren este color que esta planta no le hace el nombre amiga usted tampoco le sabe no según dice que le dicen la flor de papel flor de papel dicen pero es color como melón hermosa yo tengo la que es rosadita rosadita miren por allá y miren esta belleza ay amiga ya se nos está cerrando miren antes que la vi estaba bien abierta amigas el sol y yo creo que ella florece en un solo día sí y como ya es tardecito amigas ya ya está dando lo último pero es una belleza miren ya la cogimos con la última amigas con la última preciosa por ahí camarón amarillo begonias begonias vamos a bajar por aquí amigas con mucho cuidado ay ahí fue vean a esta belleza esta es milamelindra o alegría mi hijo pero de la tupida repolladita miren a esta belleza no ha abierto todavía pero miren el color de la forma preciosa este trevo morado con verde ajá y si esta otra milamelindra pero alegría alegría preciosa esta es grisantemo grisantemo amarillo una florecita y esta preciosa planta que a mi si me encanta usted me dijo que llama la cucaracha parece que me dice ya sabía florecer miren preciosa y por aquí está el rabito de mono que le hicieron esta planta por aquí hay más más grisantemo que no están florecidos la de bol morado camarones amarillo pero y algunas plantas amigas que se nos pueden pasar los los nombres no sé a veces no nos acordamos pero esta de aquí esta es como una epixia también oh precioso les voy a dejar a lo último una que les voy a presentar amigas aquí tiene veranera la amiga miren ha puesto pero cuando ya esté enflorecida amiga la vamos a visitarla ha puesto esta parte aquí llena de veranera imagínense cuando esté en plena floración una belleza alegría veranio y esta la belleza que les digo a mis jardineras miren a estas rosas parecen de papel parecen hechas de foo mija amiga la naturaleza que Dios nos brinda a mis jardineras una hermosa flor ahí les dejo con esta toma mis queridas amigas amiga Isabel que les puede decir a las amigas jardineras lo que les puedo decir que le cojan amor las plantas nos distraen nos distresan si estamos estresados tenemos algún problema ellas nos pueden ayudar a solucionar este problema y a la vez a recibir un bonito oxígeno verdad si a veces uno está triste uno las anda limpiando ay nosotros decimos ya están alegres ellas porque las andamos limpiando mentira ellas son las que nos dan más alegría a nosotros nos alegran el día, el momento bueno mis queridas jardineras ha sido un gusto visitar el jardín de la amiga Isabel para compartirles a todas ustedes mis queridas amigas esperando que se encuentren bien y nos estaremos viendo en un próximo video amiga Isabel un gusto nos vemos un gusto mio también, muchísimas gracias pásenla bien amiga si amén, igualmente gracias gracias